...para después continuar con sus contratos, en donde hasta los restaurantes lo solicitan para recomendar deliciosos platos en este día tan especial. Miren esta preciosura de comida para poder degustar, ñanitos. Qué rico, mira, con su cebollita, con su tomate. ¿Qué está en costado de la causa? Que es un plato típico de acá de la zona. Mmm, delicioso, ñanitos, mira, qué delicia. No me puedo ir de Lima, claro que sí, sin probar de rico ceviche de pescado. Muchísimas gracias, ñanito. De la costa dice que es el mejor ceviche, por supuesto. Mmm, mira, ñanito, eso. Ve, muy bien. Eso, vamos, atrás. Me lanzo con esta preciosura de comida, miren, chicos, eso, va, eso, va. No, el señor está bailando, güey, no creo. Eso. No, no, no. Vamos, vamos, ñanito, hacia abajo, muy bien, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, eso, miren, miren esta ricura de plato, ñanito. Eso, abajo. Y por si fuera poco, ahora contará con... ... Gracias por ver el video.